El señor alcalde Mario Durán ha visto bien que todos los administrativos y todas las descentralizadas de la alcaldía formemos parte de este esfuerzo que está haciendo el gobierno y pues ahora ese día el centro de formación laboral ha venido a brindar desayuno a todos los equipos que están en el centro de San Salvador y pues el señor alcalde ha estado dándole apoyo también a todos los servicios de seguridad, como también el CAN que se ha sumado para poder proteger y poder acompañar a todos los capitalinos. Dentro del plan de emergencia nacional que se ha implementado por parte del gobierno central, el señor alcalde municipal de San Salvador Mario Durán ha dado instrucciones al cuerpo de gente metropolitano para que nos sumemos a apoyar en este caso a la fuerza armada, a la PNC en tareas de prevención de la violencia por la situación social y delincuencial que se está viviendo en el país. Los 900 elementos estamos en total disposición de la ciudadanía capitalina y a la vez como cuerpo de gente agradecemos al señor alcalde por todo el apoyo logístico que nos está brindando no solo al cuerpo de gente metropolitano en este caso con alimentación, hidratación, el día ayer que nos provieron de colchoneta para nuestro personal y igual de otro equipo logístico y de la misma bandera pues a la PNC que le está apoyando con alimentación, hidratación y al otro equipo y a la fuerza armada que igual alimentación, hidratación y transporte va para hacer los movimientos de su personal desde su guarnición militares a los diferentes puntos poblacionales.